En esta mañana en que nos reunimos para dar el banderazo de lo que formalmente es el arranque del programa Más Maíz que tiene que ver con un proyecto que desde hace varios años se ha venido dibujando y que hoy lo logramos construir. Que sea el productor, el productor ya no ponga su parte que normalmente venía entregando vía ayuntamientos para lograr su paquete de fertilizantes. Este año 2016 hacemos realidad este proyecto que ha sido una petición muy pero muy antigua. Lo logramos hoy con la participación del gobierno federal que debo expresar mi sincero agradecimiento y reconocimiento a la Zagarpa porque parte de este dinero con el que se ha enfrentado este gasto es un dinero de un apoyo federal que se gestionó directamente con el secretario de Zagarpa y yo le pido al delegado Mateo Aguirre Arizmendi sea el gentil portador de un saludo para el señor secretario Calzada para expresarle por favor nuestro agradecimiento por su gran ayuda para contar con recursos para poder hacer frente. El otro mecanismo es inversión estatal directa esto es el dinero que entra en las recaudaciones de renta se ha ido juntando un hiderito para enfrentar este gasto y por supuesto cuidando siempre los términos de la propia ley y quiero decirles que lo que logramos hoy es que conjuntamente entre todos el ayuntamiento porque también ponen su participación y hay que destacarlo el gobierno del estado y el gobierno federal haremos posible que el fertilizante llegue de manera sin costo a los productores eso es lo que realmente hay que destacar hoy ya Juan José Castro justo ha sido muy claro en la información de todo lo que se va a hacer en los próximos días de lo que se trata es que en una operación conjunta de ayuntamiento gobierno del estado podamos ser muy precisos oportunos en la entrega del fertilizante y que este tiempo que viene de lluvias pueda ser bien utilizado con el fertilizante en manos de los productores de los campesinos guerrero tiene un gran potencial en siembra de maíz y tenemos que aprovecharlo tenemos que encontrar el mejor resultado en estos momentos guerrero necesita atención en el campo y esta es una acción importante para los productores del campo guerrero necesita atención para producir más mango guerrero necesita atención para que el coco se modernice se actualice el coco en el mundo es un producto del campo de la tierra muy importante que se está potencializando ese es un reto que tenemos igual que el del café que nos ha sido afectado por la famosísima roya y que pronto tendremos noticias de un apoyo especial federal en materia del café por eso en esta ocasión en presencia de presidentes municipales del presidente municipal de acapulco a quien le agradezco que nos acompañe aquí precisamente en este territorio que es del municipio de acapulco a los presidentes municipales de san marcos juan carlos a mi presidenta municipal de ayuntla hortencia a mi presidente municipal de copala el maestro nazario copalis mejor conocido como copalis por supuesto también por este lado al presidente municipal de cuajinicuilapa el único presidente municipal de la costa chica que habla bueno no no es el único pero también habla musgo los diputados que nos acompañan nuestro amigo diputado césar que está con nosotros en esta ocasión césar landín muchas gracias nuestro amigo el diputado justo también luis justo muchas gracias rosaura rodríguez también muchas gracias por supuesto maria luisa vargas muchas gracias y quiero agradecerle también a mis amigos regidores del municipio de acapulco su presencia a linda muchas gracias quiero agradecerle también a mi cliente razas a la señora holga muchas gracias a mi queridísima amiga a emma y también a vicky traen muchas gracias muchas gracias también muchas gracias José castro justo que ha estado muy pendiente en este programa y por supuesto reiterar también mi reconocimiento a la zagarpa que representa mateo aguilar ismendi por su decidida aportación y trabajo y colaboración para haber logrado que este programa arranque hoy sin costo para el productor muchas gracias gracias